Siete de la mañana, 21 minutos, acoso escolar, castigo físico, psicológico, maltrato a docentes, discriminación social y conductas sexuales abusivas entre compañeros son los principales factores de violencia en las escuelas del país, según un estudio de la Fundación Plan. El estudio se aplicó en 84 planteles escolares de 20 municipios y permitió escuchar de viva voz la opinión de 36.000 estudiantes, 13.000 docentes y 1.500 padres y madres de familia. Siempre se lo estaba discriminando a los estudiantes por la edad, no podían ingresar al restaurante escolar porque la señora operaria le decía no le podemos dar alimento porque los alimentos son para los grados de desprecolar el grado quinto. Por esta razón la Fundación Plan realiza en diferentes zonas del país, como Tumaco, la campaña Aprender Sin Miedo, que ya muestra adelantos significativos para erradicar la violencia en las aulas de clase. La banda, la orquesta y la batuta me ayudan mucho porque en Tumaco hay mucha violencia, y entonces eso me evita que yo vaya a otra parte a aguerriar, así a agarrar armas. Desde que estoy en el colegio me ha agradado todo, en la forma de enseñarle a uno las cosas, entonces más que todo el respeto. El proyecto se desarrolla en municipios como Quibdó, Cincelejo, Cartagena y Camundí, involucrando 84 sedes escolares en zonas de alta vulnerabilidad social.